El mundo se triunfando, y no me lo consentimos, hay que separarse Antes hicimos las maneras, así siempre me voy a quedar No, no podrás ser tu mal de todo a mi entretodo ¿A quién fue lo de ti? ¡No hay vez! No, no podrás ser tu mal de todo a mi entretodo No hay vez que el mal es donde no se divirtió No, no podrás ser tu mal de todo a mi entretodo No, no podrás ser tu mal de todo a mi entretodo No podrás ser tu mal de todo a mi entretodo ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Esa! ¡Viva! 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 ¡Gracias!